Maestros de Reddit, ¿cuál fue la mejor excusa para llegar tarde que resultó ser verdad? Tuve un estudiante cuyo padre había muerto, y no había hecho ninguna tarea o preparación para la clase de geografía, por lo que escuché que el maestro lo regañó por no hacerlo, pero el estudiante no quería decir nada, presumiblemente un tema delicado. Entonces su mejor amigo le gritó a la maestra no tengas ninguna vergüenza. Su padre fue la noche y la maestra dijo no me importa, hubo un grito audible y yo estaba en la habitación contigua. No hace falta decir que el maestro ya no está empleado aquí. Mi segundo año en la escuela secundaria, papá murió. Perdí una semana de escuela. Cuando regresé, traté de entregar mi tarea de inglés que vencía la semana que estuve fuera. El maestro no lo aceptaba y decía que era tarde y le dije que mi padre acababa de morir y que por eso estaba fuera. Ella dijo, lo sé, pero aún es tarde. Fui a casa le dije a mi madre. Al día siguiente, el director, mi consejero vocacional y el super independiente se pusieron en contacto con mi maestra para arrancarle uno nuevo. Ella tuvo que aceptar mi tarea. Ella fue salada por eso el resto del día de agosto. Eso es una locura. Los maestros así no deberían estar enseñando. Tenía que llevar a su hermana a la escuela y llevar a su madre a rehabilitación. Siempre llegaba tarde a clase porque su madre solo quería dormir. El problema era que si la madre llegaba tarde o no iba, habría violado su libertad condicional y habría ido a presión. Nunca la marqué tarde. Si echaba de menos algo importante, podría venir a almorzar o después de la escuela para compensarlo. Estudiante aquí, me dirigí a la escuela temprano para estudiar en la biblioteca antes de mi clase nocturna. Estaba a una salida de distancia cuando fui atrapado en un accidente automovilístico. La mayor parte de la autopista luego fue un embotellamiento con solo un carril abierto. Finalmente llegué a mi clase de laboratorio 15 minutos tarde, con algunos rasguños y moretones. La reacción de mi profesor fue simplemente oh, ese eras tú. No era un estudiante, sino uno de mis asistentes de enseñanza cuando dirigía un preescolar en West Philly. Perdón, ahí ya perdí, mi amigo le disparó a mi madre. Naturalmente, estoy un poco sin palabras. Oh no, está bien, estaba apuntando a alguien más. Cuando era gerente en una pizzería, uno de los empleados tenía la misma excusa y actitud. Excepto que él fue quien recibió un disparo. Sin embargo, vivía en el norte de Filadelfia. Es genial. Él dijo mi mamá, bueno, está bien entonces. Fui uno de los 20 niños que llegaron tarde a la escuela. Nos presentamos en la oficina de la escuela como grupo, y cuando nos preguntaron por qué llegamos tarde, dijimos el autobús escolar explotó. Ellos cuestionaron entonces el motor explotó. Los niños no, todo el autobús, en llamas. Explotó. Hubo mucha conferencia entre los maestros, todos ellos pensando que nosotros embellecíamos la historia. Lo siguiente que sabes es que uno de los miembros del personal administrativo tiene abierto el sitio web de noticias. Una imagen muy obvia de un autobús entero incendiado con un grupo de niños en nuestro uniforme escolar de pie frente a él. Nuestro último boleto para la clase decía el autobús escolar explotó. Si eso sucediera, caminaría a casa. Si pudieras caminar. Un chico en mi clase de la universidad perdió la clase un día. Al día siguiente entró con los ojos tapados y la documentación médica en la mano. Aparentemente, un pollo lo picoteó en el ojo. Evento deportivo escolar. Quien en nuestro equipo llegó tarde porque alguien robó sus limpia parabrisas y estaba nevando. Siguió teniendo que detenerse a un lado de la carretera y limpiar su parabrisas. Wow, ese es un verdadero bastardo que se pasó los limpia parabrisas en un día nevado. Me dijeron que los policías lo detuvieron por conducir tambaleándose en su bicicleta y pensaron que estaba borracho. Resultó que estaba esquivando todas las babosas de la calle. Buen hombre, cuidando a los perezosos. Les gusta atravesar la pasarela frente a mi casa por la noche, así que siempre tengo que encender una linterna para no pisarlos. Después del 11 de septiembre, mi escuela secundaria de un pequeño pueblo recibió amenazas de bomba cada semana durante dos meses, y decidieron obligarnos a asistir a la escuela un sábado. Yo y otros cinco más asistimos a nuestras clases, y cada maestro dijo algo como no puedo esperar las excusas el lunes. La mayoría de las excusas eran algo similar a los planes familiares o no, pero a un niño se le hizo leer la nota de su padre en voz alta a la clase porque nuestro maestro del primer periodo pensó que era gracioso. En el acento más al sur que puedas imaginar, fue algo así como mi hijo no es demasiado inteligente, pero sabe que no se supone que te castiguen porque alguien más sea un idiota. Le compré un paquete de seis, así que fue borracho. Todos ustedes pueden joder. Ojalá tuviéramos teléfonos inteligentes para grabar en ese entonces para poder compartirlo. No soy el maestro, pero se nos dice que tenía un estudiante paramédico que, en camino a escribir su examen final, rodó su automóvil en un arroyo, recogió los libros que tenían fuera de su automóvil, y corrió el resto del camino hasta clase. Obviamente llegué tarde llorando. Mejor cree que tuvieron una fecha de examen diferente. Cuando era estudiante de enseñanza, llegaba tarde porque había un montón de gallinas en medio del camino. No se moverían en absoluto. Esto está en el medio de una ciudad de 200,000 personas. Pollos malditos. Finalmente llego a la escuela y me disculpo profusamente con mi maestro mentor, y le dije por qué llegué tarde pensando que sonaba ridículo. Ella dijo, sí, esas gallinas son unos jodidos imbéciles, rodearon mi auto en el estacionamiento de McDonald's el año pasado. No se preocupen. Tuve un niño de seis años que llegó tarde a su clase y soltó, lo siento, llegué tarde. Tuve que colorear un conejito. Parece justo. No puedo culparla, colorear al conejito es un trabajo importante después de todo. MTV me pagó 50 dólares para llenar mi mochila con cemento y llevarla todo el día. Acepté esa excusa. Más tarde, el estudiante se arrepintió, ya que una mochila de reemplazo, y libros de texto universitarios superaron con creces los 50 dólares. Pero obtuvo su momento de fama y no lo castigé por su tardanza. Tengo que vivir un poco. Editar, alguien encontró un artículo periodístico sobre esto. Resulta que costaba 200 dólares. Él ganó 100 dólares por el primer día, y 100 dólares cuando regresó al día siguiente. Recordé 50 dólares, pero fue hace 19 años. Así que, tenía derecho de creerle. Todavía perdió todas sus cosas, gracias cemento, y recuerdo que me dijo que no valía la pena. Y editar, error tipográfico. ¿Qué clase de idiota no saca primero sus libros? Era parte del requisito, como él lo explicó. Probablemente sonaba emocionante en ese momento. Oye tú, chico de la calle. Llenemos tu mochila ahora mismo. Incluía sus cuadernos y todo. En la escuela secundaria fui en bicicleta a clase. Un día golpeé una roca y comí una mierda absoluta. Obviamente llegué a clase tarde. Antes de que pudiera decir una palabra, mi maestra dejó la clase y dijo, gracias por finalmente unirte a nosotros, ¿por qué llegas tan tarde? Levanté mis manos y codos ensangrentados. Debe haber quedado mal porque audiblemente jadeó, y me llevó a la enfermera de la escuela disculpándose sin parar todo el camino. Editar, mi B, no soy profesor. Oso en el patio trasero. Sin puerta de acceso. El control de los animales tuvo que trasladarlo de la habitación y arrastrarlo por la casa. Hecho las noticias. Tengo que retomar la prueba que me perdí después de enviarle el artículo de noticias. En mi ciudad natal, si entraste tarde a algún lugar y dijiste la frase lo siento, 30 gramos, nunca te desafiaron. Era extremadamente común que más de 50 vagones circularan por el centro de la ciudad. Tenemos lo mismo en mi ciudad natal, excepto que el puente estaba arriba. Ese puente es conocido por no seguir un horario y estar siempre despierto cuando tienes prisa. Editar, gracias por todos los deseos del día del pastel, no tenía idea de qué era hoy. Me desperté con más de 5k votos positivos, lo cual es una locura porque es mi comentario más votado jajaja. También la ciudad es alborguen Dinamarca. Soy Rosa. Un estudiante de piel clara, 10 años, fue con un amigo al festival Oli en un templo hindú cercano donde estaba cubierta de polvo rojo, y teñida de rojo brillante de la cabeza a los pies. Su madre, otra maestra de la escuela, la había hecho sentarse durante horas en la bañera para empaparse, pero incluso después de otra ronda de fregado en la ducha temprano en la mañana, llegó a la escuela con un agradable tono rosado. Técnicamente, no llegó tarde, pero se quedó en el aula de su madre hasta que sonó la campana. Los niños maestros básicamente viven en una sociedad sin reglas o extremadamente estricta. Dice que un profesor de química apareciera unos 15 minutos tarde, justo cuando la gente estaba a punto de irse. Él aparece y explica que acababa de sufrir un accidente automovilístico. Su automóvil se había volcado y todavía apareció. Dijo que estaba bien. Conducía un Volvo. Tenía un profesor de sociología en la universidad que nunca llegaba tarde a nada. Un día, nos presentamos a clase y él no estaba ahí. Después de aproximadamente 5 minutos, estamos leyendo el manual para averiguar qué nivel de profesor era, y descubrimos que era un profesor asociado, y tenía derecho a 10 minutos de espera. Unos segundos antes de que expirara su tiempo, llegó una voz desde debajo de su escritorio que decía hoy vamos a discutir sobre las personalidades retiradas. Dirigió a toda la clase desde debajo de su escritorio. Yo era la estudiante. Mi vecina tenía una cabra muy social, y ella descubrió cómo escapar de su pluma para poder pasar el rato. Ella escapó y me siguió hasta la parada del autobús, y cuando llegó el autobús, intentó seguirme hasta allí. En realidad no podía subirme al autobús sin que ella estuviera justo detrás de mí, así que tuve que bajar, llevarla a casa y llamar a mi padre para que me llevara a la escuela. Mi mejor amigo y yo solía patinar a la escuela, y un día ambos olvidaron de poner los zapatos en nuestras mochilas. Así que patinamos hasta la oficina del subdirector, y saltamos el primer periodo para ir a casa por zapatos. Nos detuvimos en Taco Bell en el camino de regreso para el desayuno, porque pensamos que ya estábamos excusados. No yo, sino uno de mis buenos amigos. Fue al Royal Military College de Canadá, donde visten sus uniformes y a menudo hay turistas que visitan el campus. Aparentemente, era completamente normal que los turistas buscaran tomarse fotos con los estudiantes en uniforme, y todo lo que tenían que decir cuando entraban tarde era turistas y los profesores lo dejaban pasar. Siempre se preguntó en cuántas fotos familiares estuvo en realidad durante el tiempo que pasó allí. Tuvimos un examen en mi clase, y el maestro recibió un mensaje de un estudiante que decía que iba a llegar tarde porque su auto tenía una rueda pinchada. Se sabía que el estudiante estaba de fiesta. El maestro no pensó que pudiera ser verdad, así que, en broma, el profesor le pidió que devolviera el neumático. Trajo la rueda pinchada de nuevo en medio del examen. No hace falta decir que el profesor no esperaba eso. Yo, mi autobús chocó contra un pájaro y todo el parabrisas se rompió. Tuvimos que esperar a que otro autobús nos recogiera. No un maestro, sino un amigo dijo que su casa voló. Aparentemente, tomado. No era profesor, pero estaba entrenando a un nuevo empleado en un trabajo, y el tipo llegó 45 minutos tarde diciendo que estaba a medio camino para trabajar, y se dio cuenta de que no llevaba zapatos. Era invierno y hacía 15 fegrados afuera. Bandada de pavos salvajes en el camino. No siempre en la escuela, pero esto sucedió más de una vez en mi vida. Para aquellos de ustedes que nunca se han encontrado en esta situación, no hay forma de salir de ella. Los pavos salvajes se moverán cuando decidan hacerlo, y solo entonces. Un niño se perdió una clase de mi primer periodo una mañana, pero estaba en la escuela ese mismo día. Cuando le pregunté por qué no había llegado a tiempo para mi curso, dijo que su vaca estaba dando a luz a su cría esa mañana, por lo que había elegido estar en el granero en lugar de inglés. Tenía sentido para mí sus ensayos no iban a ganar ningún premio en la feria del condado, pero su ternero sí. Yo era el estudiante y cuando estaba en la universidad, abrí la puerta de entrada para ver los equipos SWAT, y los agentes de la DEA fuera de mi casa. El que me miró tenía algún tipo de ar. Regresé adentro. Por lo que escuché, hubo una operación de picadura múltiple que sucedió alrededor de mi ciudad, y el lugar de mis vecinos fue allanado. Perdí la mitad de mis clases ese día. Mi coche fue alcanzado por un rayo. Lo hizo, en el estacionamiento de la escuela. Sus neumáticos estaban derretidos en el pavimento. Tenía que salir y tratar con la grúa y amar a sus padres, etc. Fue bastante dramático. El departamento de un niño se quemó durante la noche. Llegó un poco tarde, pero aún así llegó. Cuando estaba en la universidad, mi profesor de psicología nos dijo que la única excusa para llegar tarde era una procesión fúnebre. Cualquier otra razón, no se te permitirá entrar. Unas pocas semanas después del semestre, me dirigía de un edificio a otro, lo que implicaba cruzar la carretera principal. He aquí que había una procesión fúnebre muy larga. Obtuve un video corto como prueba, luego me paré en la acera para dejarlo pasar. Lamentablemente, la procesión me hizo llegar 5 minutos tarde a clase. Llamé a la puerta y el profesor se acercó para empezar a despedirme. Le mostré el video. Bueno, estaré condenado, vamos. ¿Qué opinas de estas historias? Deja un comentario. Y suscríbase a este canal si desea ver más videos iguales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!